Una mujer y un hombre murieron luego de que la camioneta en la que viajaban volcara en la carretera a Saltillo en el municipio de Santa Catarina. Fue en el kilómetro 75 de la autopista en dirección a Monterrey que se dio el accidente ocasionado luego de que aparentemente el conductor perdiera el control previo a llegar a una curva. Se proyectó hacia el barandal de contención y la pickup con placas de Shelby de Estados Unidos 4E62X6 cayó en un desnivel dando varias volteretas quedando totalmente destrozada a aproximadamente 50 metros de la carpeta asfáltica. Aunque no se logró identificar a las víctimas, se informó que la mujer de entre 50 y 60 años vestía un pants verde, suéter rojo, su cabello era color rojizo y su complexión robusta. Mientras que el hombre de la edad aproximada de su acompañante vestía pantalón de pana beige, camisa cuadriculada y botas cafés. Al lugar arribaron paramédicos de protección civil de Santa Catarina quienes ya nada pudieron hacer pues los tripulantes ya no contaban con signos vitales. Telediario Miranda Arias